Si lo que pasa es que estaba así un poco loco, ¿no? Venía y decía que rico, 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 papi, rico, rico, sí Entonces le dije que, que tú quieres, que, que quieres salsa, entonces le dije Si lo que pasa es que estaba así un poco loco, ¿no? Venía y decía que rico, 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 papi, rico, rico, sí Entonces le dije que, que tú quieres, que, que quieres salsa, entonces le dije Si lo que pasa es que estaba así un poco loco, ¿no? Venía y decía que rico, 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 papi, rico, rico, sí Entonces le dije que, que tú quieres, que, que quieres salsa, entonces le dije Si lo que pasa es que estaba así un poco loco, ¿no? Venía y decía que es rico rico rico, papi, rico rico Entonces le dije que quiere salsa, entonces le dije Sí, lo que pasa es que estaba así un poco loco, ¿no? Venía y decía que es rico rico rico, papi, rico rico Entonces le dije que quiere salsa, entonces le dije y lo sabían así y lo sabían así venía y dice que rico 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 papi rico rico y entonces le dije que tu quieres que quieres salsa entonces le dije y lo que pasa es que estaba así un poco loco y lo sabían así y lo sabían así y lo sabían así Si lo que pasa es que estaba así un poco loco Si lo que pasa es que estaba así un poco loco Si lo falta es que estaba así un poco loco Si lo falta es que estaba así un poco loco Si lo que pasa es que estaba así un poco loco, no Venía y decía que rico, 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 papi, rico, rico, sí Entonces le dije que, que tú quieres, que, que quieres salsa, entonces le dije Si lo que pasa es que estaba así un poco loco, no Venía y decía que rico, 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 papi, rico, rico, sí Entonces le dije que, que tú quieres, que, que quieres salsa, entonces le dije Si lo que pasa es que estaba así un poco loco, no Venía y decía que rico, 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 papi, rico, rico, sí Entonces le dije que, que tú quieres, que, que quieres salsa, entonces le dije Si lo que pasa es que estaba así un poco loco, no Venía y decía que rico, 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 papi, rico, rico Entonces le dije, que tú quieres, que quieres salsa, entonces le dije Si lo que pasa es que estaba así un poco loco, ¿no? Venía y decía que rico, 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 papi, rico, rico Entonces le dije, que tú quieres, que quieres salsa, entonces le dije Si lo que pasa es que estaba así un poco loco, ¿no? Venía y decía que rico, 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 papi, rico, rico, sí Entonces le dije, que tú quieres, que quieres salsa, entonces le dije Si lo que pasa es que estaba así un poco loco, ¿no? Venía y decía que rico, 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 papi, rico, sí Entonces le dije, que tú quieres, que quieres salsa, entonces le dije Si lo que pasa es que estaba así un poco loco, ¿no? Venía y decía que rico, 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 papi, rico, rico, sí Entonces le dije, que tú quieres, que quieres salsa, entonces le dije Si lo que pasa es que estaba así un poco loco, ¿no? Venía y decía que rico, 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 papi, rico, rico, sí Entonces le dije, que tú quieres, que quieres salsa, entonces le dije Si lo que pasa es que estaba así un poco loco, ¿no? Venía y decía que rico, 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 papi, rico, rico, sí Entonces le dije, que tú quieres, que quieres salsa, entonces le dije Si lo que pasa es que estaba así un poco loco, ¿no? Venía y decía que rico, 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 papi, rico, sí Entonces le dije, que tú quieres, que quieres salsa, entonces le dije Si lo que pasa es que estaba así un poco loco, ¿no? Venía y decía que rico, 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 papi, rico, sí Entonces le dije, que tú quieres, que quieres salsa, entonces le dije Si lo que pasa es que estaba así un poco loco, ¿no?